Aquí estarán todos mis amigos Todas las personas que he querido Toda esa familia que aquí he perdido Me veré con todos corazón erguido Si fuese mi hora y me llamara Dios Sé que llegaría ante él muy tranquilo Me iría sin tenerme que confesar Ni arrepentirme de mí en nada Y llegaré a ese sitio que todos vamos Y allí podría tomarte de nuevo las manos Me arrodillaría para despacio decirte Que yo te sigo amando como cuando te fuiste Allí estarán todos mis amigos Todas las personas que aquí he querido Toda esa familia que aquí he perdido Me veré con todos corazón erguido Me veré con todos corazón erguido Pueden estar seguros que llegaría en paz En paz conmigo y con mi vida plena Con mi historia entera llena de alegrías Contaré las noches que sin ella fueron frías Seguirán latiendo esta vez el alma Nos abrazaremos con paz y con calma Donde tú llegaste yo iré llegando Si está permitido llegaré cantando Si fuese mi hora y me llamara Dios Sé que llegaría ante él muy tranquilo Me iría sin tenerme que confesar Ni arrepentirme de mí en nada Allí estarán todos mis amigos Todas las personas que aquí he querido Toda esa familia que aquí he perdido Me veré con todos corazón erguido Toda esa familia que aquí he perdido Me veré con todos corazón erguido Corazón erguido Corazón erguido Corazón erguido